¿Qué tal mi gente? Increíble, última hora sobre el caso Daniel Sancho, Edwin Arrieta y es que el padre Rodolfo Sancho, el cual, pues bueno, tenemos muchos puestos las miradas en él porque al final es por la persona que estamos siguiendo este caso, realmente esto hubiera quedado desgraciadamente como una noticia que se hubiera olvidado ya a estas alturas de fecha, incluso casi casi no se hubiera ni comentado, porque por desgracia es algo que sucede no muy habitualmente, pero que sucede en algunos países, de que alguien mata a alguien, evidentemente, pero no deja indiferente a nadie el hecho de que el hijo de un famoso actor, nieto de un famoso actor en su momento, Sancho Gracia, pues haya sido el que, oye, alguien con quien a priori ha tenido una vida bastante buena, con una economía saneada, con todos los lujos de detalle, pero, claro, se ha hecho famoso realmente por el padre, ¿no? Por el caso mediático gracias al padre y el favoritismo del que os voy a hablar es porque en Telecinco han estado hablando, vamos a ver, sobre este caso. Parece ser que el padre ha tenido cierto favoritismo dentro del juicio y es que él ha estado presente delante del resto de testigos. Él va como testigo, con lo cual él no va como padre sin más, él no, porque si fuera como padre, pues vale, estás allí, puedes estar allí, te lo pueden permitir, sí, no, no lo sé, pero si él va como testigo no puede ir como calidad de padre también. No sé si me explico, claro que él es padre, nadie te lo va a quitar, pero me refiero, si él va como testigo, él no puede escuchar, según las leyes españolas, claro, en Tailandia las cosas parecen ser distintas. En este caso, ¿está teniendo favoritismo? Parece ser que sí, él estaría escuchando al resto de testigos, mientras que el resto de testigos no están escuchando a Rodolfo Sancho, ¿me explico? Entonces, hay ahí un poco de incertidumbre con respecto a las normas españolas y tailandesas que siempre hemos hablado. Bueno, vamos a escuchar varios extractos para ponernos un poco al día de lo que está sucediendo al día de hoy, que bueno, desde que han comenzado los juicios hasta el día 5 de mayo, si no recuerdo mal, pues y luego pasaría un mes para saber la resolución definitiva del juez. Sí, alrededor de unos 50 periodistas entre cámaras y reporteros nos encontramos aquí en Tailandia, desplazados desde España, pero ninguno de nosotros hemos podido entrar en la sala porque finalmente se está celebrando este juicio a puerta cerrada. A puerta cerrada incluso el juez ha dicho que si sale alguna información y se sabe quién es la persona que informa y lo filtra, puede tener cadena perpetua. Ojito con si hay alguna persona que esté filtrando información. Ahora mismo acaba de haber un receso. Hemos visto cómo salía Rodolfo Sancho, que nos ha dicho que de momento la sesión va bien y también ha salido Juan Gospina, el representante legal de la familia de Edwin Arrieta en España, que ha dicho literalmente imagen escalofriante de Daniel Sancho, esposado de pies y manos. De momento han declarado dos testigos y esta tarde, cuando se reanude el juicio, volverán a declarar otros dos testigos que fueron claves para la investigación. Vale, seguimos con el siguiente clip. En este corte vamos a ver lo que os estaba diciendo, ¿vale? No está, Joaquín, no está en esta primera sesión de juicio contra su hijo, contra Daniel Sancho. En unos primeros momentos hubo confusión, porque ya sabéis que el juicio se está celebrando a puerta cerrada. Ninguno de los periodistas podemos acceder al interior de la sala y nos decían que había entrado por una puerta trasera, pero finalmente nos confirman que no está, a pesar de que sí que se encuentra aquí en la isla de Cosa Muy. Llegó el domingo por la noche, pero de momento no ha podido ver a su hijo. Quien sí está dentro de la sala es Rodolfo Sancho, apoyando y acompañando a su hijo. Poco antes de las 9 de la mañana llegaba hasta aquí Rodolfo Sancho, que por cierto va a tener que declarar el próximo 25 de abril. Y algo que nos llama la atención y que... Falta mucho para el 25 de abril cuando a él le toca realmente. ...poco sucede en España. A pesar de ser un testigo, está dentro de la sala escuchando el resto del juicio. Es lo que os digo. El hecho de que sea el padre no puede prevalecer, que era lo que yo quería explicarme al principio del vídeo, no puede prevalecer con que sea padre y además testigo. Es decir, no puede tener el favoritismo de ser padre y a la misma vez el favoritismo de ser testigo. Es decir, yo voy como testigo, pero como también soy padre, me quedo allí y escucho todo. Esto en España no sucedería. ¿Qué es lo que me explicaba? Por muy padre que sea de Daniel Sancho, si tú eres testigo del caso, tú no puedes estar escuchando el resto de cuestiones ni estar al tanto de todo lo que sucede. A ti se te requiere en un momento puntual para que te hagan preguntas y listo. Él no debería de estar ahí según las leyes españolas. Pero claro, allí estamos en Tailandia. No obstante, está teniendo favoritismo. Para que, digamos, en Tailandia, cuando él haga declaraciones, sí, estoy escuchando a mi hijo, lo estoy pudiendo ver, como que, digamos, calme un poquito las aguas con respecto a toda la revolución mediática que ha habido con Rodolfo Sancho y que ellos siempre han estado al tanto de toda la que se ha liado. Al resto de testigos ha llegado, como decimos, poco antes de las 9 de la mañana, poco antes de que comenzase ese juicio, contestando algunas preguntas de los periodistas. No muchas. Ha dicho que su hijo se encuentra bien. Y unas horas después le hemos visto también, durante un receso, después de esa primera parte de la sesión del juicio de hoy, que decía que se encuentra más convencido ahora que antes de que comenzase el juicio. Bueno, yo creo que esto es una estrategia de cara al público, de mostrar el músculo, de que está bien, de que está tranquilo, de que todo va a salir bien, pero dudo mucho que esté muy, muy tranquilo por su hijo. Lo dudo mucho, ¿eh? Se está jugando ya no solo la cadena perpetua, sino la pena de muerte. Dudo mucho que esté tranquilo. Y está también en un sitio donde la ley tampoco... A ver, Marco García Morte le podrá decir, hombre, si estuviera en España, pues sé por dónde van los tiros, pero en Tailandia no, ¿eh? Bueno, vamos a ver las declaraciones, las primeras palabras de Rodolfo Sánchez. Gracias por el interés que enseñáis. Rodolfo, ¿creéis que no se va a poder demostrar el arroz? ¿Rodolfo, cómo está? ¿Bien? Está bien, está bien. ¿Está bien? Al fin ha llegado, después de ocho meses. Sí, me tenéis que dejar pasar, gracias. ¿Rodolfo, creéis que finalmente no se va a demostrar el asesinato premeditado? Gracias, gracias. Oye, demasiado bien le está respondiendo al compañero de vamos a ver, que como recordaréis, la última vez le dijo, joder, macho, lo sabes todo. No sé si recordáis el pique que tuvo hace tres meses, si no recuerdo mal, el pique que tuvo con él, diciéndole, joder, macho, lo sabes todo. Siempre. ¿Cómo ha ido todo? Está, que no te encuentras. Bueno, pues al menos eso ha servido, ¿no? Ha servido como para que le pueda responder. Bueno, vamos, vamos a continuar porque hay más cositas. Tenemos declaraciones también de Juan Gospina, el abogado de Edwin Arrieta, de la familia Arrieta. Una de las noticias de este verano, el caso Daniel Sancho, ocupó portadas de periódicos, minutos de radio, de televisión. Hoy, esta madrugada, hora española, casi ocho meses después, ha comenzado el juicio en el tribunal provincial de Samui. Jaime Cabeza, buenos días. Hola, Íñigo, buenos días. La clave del proceso será la premeditación. Los abogados de Sancho alegarán que el colombiano Arrieta murió de forma accidental al golpearse durante una pelea. Sin embargo, la fiscalía tailandesa dice que no, que Arrieta fue asesinado. Y así lo mantienen los letrados de ambas partes. El juicio ha empezado con 45 minutos de retraso a la puerta. Y bueno, esto normal en España y en Tailandia. ...de los juzgados decenas de medios de comunicación. El primero en llegar ha sido Juan Gómez Ospina, el abogado de la familia Arrieta aquí en España, que incidía en que esto no ha sido un accidente. Nosotros entendemos que lo que se buscaba era, como decía Beatriz, que pasara desapercibido, que nadie supiera que se había acabado con la vida de Edwin Arrieta. Por ello, por esto que está diciendo Juan Gómez Ospina, se demostraría la premeditación de que estaría organizado por parte de él para quitarle la vida. El hecho de haber quedado con él, haberle quitado la vida, haberlo descuartizado, e incluso habiendo intentado desaparecer no solo el cuerpo, sino la documentación. Como si no existiera. Como si... No, no. Aquí no ha estado nunca, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no se dio cuenta de que la hermana Darling lo iba a llamar, de que lo iba a presionar, de que se iba a poner nervioso, de que iba a ir con la muñeca lesionada y con Rajuño a la propia comisaría y ya iban a desconfiar del mismo. En fin, todo bastante mal perpetuado por parte de Daniel Sancho. Después ha llegado Rodolfo Sancho, 20 minutos antes de la hora prevista para que empezara el juicio. Se le ha podido ver confiado, dice que ha venido para apoyar a su hijo y ha agradecido el trabajo de la justicia tailandesa y de la prensa. Dentro de la sala estaba también la madre de Daniel Sancho, el que no estaba su abogado, Marcos García Montes, que vendrá solo a final del juicio dejando el trabajo a los letrados de Tailandia. En una furgoneta con los cristales tintados y sin haberle podido ver, llegaba Daniel Sancho. Ha entrado por la puerta de atrás directamente al tribunal. Una vez empezado el juicio, que será a puerta cerrada para los medios de comunicación por la alta expectación, la Fiscalía ha leído los cargos que se le imputan. Son tres delitos, asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena, el pasaporte de Arrieta y la ocultación del cuerpo. La previsión es que se declare no culpable. Sí, lo mismo que ya dijo en su momento. Declaran cuatro testigos propuestos por la Fiscalía, el recepcionista del hotel... Lo único, lo único que hizo, lo único, ¿eh? Desmembrarlo, ¿eh? Pero lo único, ¿eh? Dicho por Carmen Valfago, lo único es desmembrarlo, pero es que ya estaba muerto, pero es que solamente lo desmembró, ¿eh? La dueña de ese mismo hotel, la persona que le alquiló la moto y la mujer que encontró los restos del cuerpo en el vertedero. El juicio se prevé, se desarrollará con normalidad, 16 sesiones, desde hoy hasta el 3 de mayo. El 25 empieza a declarar la defensa, la defensa el mismo día en el que declarará Rodolfo Sancho y Daniel Sancho. Sí, lo ha dicho ante la compañera de Telecinco que el día 25 de abril es el día de Rodolfo Sancho. También podrá volver a hacerlo como acusado con una declaración final el 3 de mayo. Recordamos que la defensa de Daniel Sancho incide en que fue un accidente, mientras que los letrados de la familia Arrieta se acogen a la investigación. La compra de bolsas de basura, los productos de limpieza, los cuchillos y la sierra justo antes del asesinato. Hoy, según previsiones, estarán hasta las 4 de la tarde, hora local de Tailandia. Gracias. Bueno, pues más o menos aquí tenéis lo que he encontrado más resumidito, lo más interesante. Yo creo que favoritismo por parte de la justicia tailandesa. Saben que es un caso muy mediático que tienen que intentar tener tranquilo a Rodolfo Sancho, que es el que, digamos, mayor expectación ha creado delante de la Cámara, aparte de Marco Garciamonte. Y bueno, esto es una especie de gesto que diría yo por parte de la justicia tailandesa, pero eso no significa que vaya a ganar el juicio el hecho de que hayan tenido este gesto. Esto es para, digamos, este mes que va a transcurrir del caso muy mediático, tenerlo un poco más tranquilo. Creo yo, es un poco mi visión, no es información, es simplemente un poco mi teoría. O que simplemente Tailandia ha funcionado de otra manera y ya está. Pero como habéis escuchado a las chicas de vamos a ver, en España esto no se podría hacer. Tú no puedes hacer de padre para visitar el juicio y a la misma vez de testigo. O vas en calidad de padre o vas en calidad de testigo. Si vas en calidad de testigo, no puedes ir en calidad de padre. Me explico, creo que me expliqué al principio del vídeo, que no es que dejes de ser padre, sino que vas en calidad de. Vale, dicho esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero teneros al tanto de todo, tanto aquí en el canal principal como en Enrique García 2.0. Así que estará al tanto de los dos canales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.